Hacía grado unas rumbas del otro mundo. A esas rumbas asistía toda la intelectualidad colombiana. Casi todos los fines de semana o cada vez que hay una exposición en alguna parte, la gente terminaba en casa de grado. Políticos, empresarios, gente del teatro, era literatura, de la música. Entonces, estar en su casa era una experiencia fascinante. Eran maravillosas esas fiestas. Yo pude asistir a muchas de sus fiestas. Muchas veces esas fiestas terminaron haciendo una obra de arte. Con lo que tenía la mano, terminaba haciendo una obra muy espontánea. Era un hombre súper culto, un hombre que sabía de todo, de historia del arte, de historia, de geografía, de cine, de literatura. Uno se ponía a hablar tardes con él y, bueno, él se conocía, obviamente, la historia francesa, la historia rusa, la historia alemana, etcétera, y aprendía uno muchísimo al lado del maestro Grau. Él fue culto en cine, fue culto en literatura, en pintura, en escultura, en lo que uno hablara con Grau, Grau sabía. Desde siempre se caracterizó por su estilo vibrante y expresivo. Fue el mejor dibujante de la segunda mitad del siglo XX en Colombia. Es que estamos hablando de un dibujante fenomenal. Es un fenómeno. Él me llamó por teléfono y me dijo, te quiero pintar. Y eso duramos como tres sesiones. Esta es la mano, la mano está hecha en París. Esta es mi boca y mi nariz. Esto es la oreja. Este es el perfil. Y esta es la casa completa. Ese retrato, cuando lo iba a hacer, Enrique, me dijo, voy a probar un estilo nuevo. Voy a tratar de hacer como una tercera dimensión. Y efectivamente creo que lo logró. Él no tenía límites, en la palabra. Para meterse en todo, en todo. Una persona inquieta, una persona que a través de esa personalidad vibrante no se limitaba a un solo campo estático, sino que estaba desplazándose de un lugar a otro, haciendo propuestas, en muchos casos, arriesgadas. Su legado artístico es una celebración de la diversidad cultural y un recordatorio de la fuerza y la resistencia del pueblo afrodescendiente en Colombia y más allá. Siempre tenía ese tema de la negritud. ¿Por qué la negritud tiene la música y los colores, cómo se vestían y lo que producía artesanalmente gente de allá? Él se gana un premio cuando dibuja a una empleada de su casa. Era el primer salón de artistas colombianos y Grau mandó una obra que se llama La mulata cartagenera. Su primera obra, La mulata cartagenera, era eso, básicamente el retrato de una mujer sencilla y se volvió un ícono para el arte colombiano y para el arte cartagenero también. A los 20 años llegó a Nueva York gracias a una beca que lo llevó a enamorarse aún más de las artes plásticas. Así como de la gran metrópoli, llegó a ser un asiduo visitante y experto de las obras del Museo de Arte Metropolitano de la capital del mundo. Él supo que yo había trabajado en Italia en cine con Visconti. Entonces también era un argumento, un tema que teníamos sobre la encuadratura, sobre el cuadro de los personajes. Un día Enrique y yo íbamos al cine Underground y apareció Andy Warthor con una cámara en la mano. Tómale y mírala bien. Y esta maravilla dijo, le dije, es que yo trabajo en 8 milímetros. Me dijo, no seas bobo, ya no es 8, ahora es Super 8, ganas un milímetro y porque ganas un milímetro, en la pantalla ganas un metro. Descubre el Super 8 y ahí también con eso y con otra gente comienza y hace María. Él crea otro final de la obra distinto del final del libro, es decir, se apropia de una manera genial de un texto como el de María para generar su propia versión. Efraín, de ver que se le fue su amor, va con una escopeta a la tumba, ve al ave negra y coge la escopeta y mata al ave negra. Y entonces cuando pega la escopeta, le pega en la sien a Jorge Isaac y lo mata. Me gusta más esa versión que la María Oficial, incluso que la de Jorge Isaac, pero es un anatema, pero bueno. Y esa es la película para mi cumbre de él. Es una joya de verdad en cine colombiano. Yo pude asistir a muchas de sus fiestas. Muchas veces esas fiestas terminaron haciendo una obra de arte, con lo que tenía la mano terminaba haciendo una obra muy espontánea. Bueno, vamos a trabajar y comenzar a pintar el maestro y todo el mundo ahí en la rumba y la cosa y el maestro pintando. Es otro punto importante, el interés en el carnaval, en el travestismo, en la máscara. Todo esto es un campo de investigación para él. Le encantaban las muñecas de Trapp y en una ocasión tuvo una de cuerpo entero, como una persona la tenía en Cartagena en una silla. Su última exposición se inauguró en diciembre de 2003 y se cerró en enero de 2004, tres meses antes de morir. En la galería, el Museo de Bogotá presentó una dura crítica en contra de la violencia del país. Es que hay que verlas, lo fuertes que son, y lo duro que nos puede dar a nosotros, los colombianos, ver eso. Y se presenta con esa magnífica exposición, además con unos cuadros basados en hechos reales, ¿no? Sobrecogedores, sinceramente. Hay unos cuadros que son aterradores que él nos mostró. Tanto que nos llamó a mi esposa, a mí, a preguntar cómo nosotros nos acordamos de la última guerra mundial, que fue tremenda. Allá sí supimos que esa es la verdadera hambre. Al mes de eso, sus días tuvieron un revés. No le gustaba sentirse enfermo. Un día, disfrutando de su apartamento en Cartagena, se comenzó a sentir mal. Estaba afiebrado o llevaba varios días sin apetito. Su abdomen estaba inflamado sin aparente razón. Llegó un momento en el que no soportaba más el malestar y fue al médico. Sé que se fue por alguna razón a vivir a Cartagena y como que empezó a sentirse molesto, como físicamente, como que no se hallaba. Y comenzó a sentirse mal y se vino, pues, porque sus médicos estaban aquí en Bogotá. Ya cuando llegó a Cabo Botaya, le dijeron que tenía cáncer. Y fue cuando vino y se entró al cuarto y ahí no volvió a salir, ya no volvió a pintar más. Tuvo una médica que estuvo muy pendiente de él. Él se fue yendo, se fue yendo. Las esperanzas de vida eran muy pocas. Fueron tres meses que pasaron muy rápidamente. El dolor era insoportable hasta el punto que solo la morfina lograba calmarlo. A toda hora le aplicaban la morfina. Digamos que fue un proceso que muchos que estábamos allegados estuvimos con él. Aquí afuera nos tocaba sentados en una silla y porque ya le daba miedo estarse solo. Ya tenía que vernos a alguien ahí. Yo lo disfrutaba con pañitos, le bañaba la cabeza, lo peinaba, le limpiaba los pies. Y ya después entonces ya entró en coma, ya se le indujo el coma porque el dolor era muy grande. No había nada que hacer. Los días pasaron y la enfermedad hizo su labor. El icónico maestro Enrique Grau murió el primero de abril de 2004. Tenía 83 años.